Inéditas imágenes de tigre, los ríos están invadidos por los camalotes y se dificulta la navegación. También llegaron a Puerto Madero y se extiende el peligro por las serpientes. Tragedia en la ruta 36, volvían de sus vacaciones en Pinamar y se incrustaron contra la cola de un camión. Murieron un matrimonio y su hija de 17 años, solo sobrevivió su hijo de 11. Hablamos de su estado de salud. El plan de los monos, sospechan que el clan narco de Rosario intentó fugarse de la cárcel. El tiroteo en la puerta de la prisión, el llamado anónimo advirtiendo el escape. Villajes en la ciudad de los jóvenes, salen de noche, se acuestan de mañana y llegan por la tarde a la playa. La radiografía en de un fenómeno adolescente.